El confort en términos de ruido es quizás el hermano pequeño y algo ignorado frente a su gran hermano mayor, el confort térmico. Pero aquí no le ha molestado estar en un espacio con eco o ruido donde casi es mejor hablar por escrito que en voz alta. Absotec se ha convertido en poco tiempo en una de las empresas especializadas en el acondicionamiento acústico, donde el diseño y la funcionalidad se dan la mano para atender a un sinfín de sectores con unas necesidades muy concretas. Dentro de la acústica hay dos partes diferenciadas, la parte de insonorización, para que no haya transmisión de sonido entre un espacio y otro, y la sonorización, que es la parte que nosotros realmente somos especialistas con la absorción acústica. Esta absorción acústica lo que hace es que el sonido deje de rebotar dentro de un espacio reverberante y tengas un confort adecuado para la buena actividad y la práctica que se realice en ese espacio. Nosotros partimos de una necesidad, detectamos en el mercado un nicho de oportunidad por el poco desarrollo de este tipo de soluciones y decidimos estudiar qué posibilidades hay de mejora, siempre con materiales que aportaran un grado de tecnología y una serie de características importantes para mejorar la acústica de los espacios, pero siempre con una intención de personalización absoluta y que formara parte de la decoración. Los materiales con absorbentes son muy conocidos desde hace muchos años, pero tecnológicamente han evolucionado mucho y eso nos hace poder aportar al cliente final un producto con estética, diseño, personalizado y francamente muy efectivo. Este tipo de materiales no cumplirían técnicamente los requisitos para un montón de espacios de pública concurrencia a nivel seguridad, código técnico de la edificación, etc. Por lo cual efectivamente esos materiales eran muy buenos hace años, eran efectivos, pero se han quedado un poquito atrás a la hora de evolucionar y ahora mismo quiero pensar que es un material totalmente obsoleto debido a que los nuevos materiales con absorbentes son mucho más seguros, mucho más efectivos y sobre todo nos dan la posibilidad de hacer esa personalización infinita para crear productos nuevos vía a vía. Una empresa como la nuestra ha definido muy claramente los sectores en los que está trabajando. El espectro es muy amplio, pero sobre todo trabajamos a nivel educativo con colegios, institutos, centros deportivos. Los polideportivos y los gimnasios es un punto crucial. Luego a nivel corporativo, oficinas, el nuevo open office y las videollamadas, videoconferencias ha sido un boom del acondicionamiento porque es necesario precisamente para poder desarrollar la actividad. En hostelería trabajamos muchísimo, tanto en restaurantes como en hoteles y espacios de eventos fundamentalmente. Y luego a nivel municipal tenemos la verdad últimamente una demanda impresionante porque esas infraestructuras que ya se han hecho inversiones importantes en muchos municipios, esos frontones, esos polideportivos, esas salas polivalentes para hacer celebraciones de todo tipo, realmente como infraestructura están ya solucionadas, están operativas, pero no cumplen las características técnicas necesarias a nivel del confort acústico para desarrollar una obra de teatro, un baile, un concierto o muchas actividades que se pueden realizar lúdicas. Uno de nuestros problemas es que cada espacio es único y el cliente también. Nosotros sabemos perfectamente que tenemos que abordar diferentes espacios totalmente diferente y estudiamos cada proyecto, da igual la envergadura que sea, de la misma manera. Con una visita al espacio, una toma de datos, de materiales, volumetrías, todo lo que necesitamos para realizar las simulaciones que nos van a dar realmente el resultado, qué cantidad de material con absorbente necesitamos y dónde tiene que estar situado. Y a partir de ahí empezamos con el diseño, el diseño de la solución, para que tenga una parte estética y una parte técnica. Se hace una propuesta y se presenta al cliente, que da su ok al diseño o a veces hay que matizarlo. En ocasiones tienen una idea muy concreta y lo que hacemos es plasmarla en ese diseño, en un diseño general, si el proyecto está trabajado, o realmente no sabe realmente qué es lo que quiere y nosotros le hacemos esa propuesta. Con el ok del presupuesto y de la propuesta, pasamos a la fabricación. Se fabrica a medida esa solución, se acuerda una fecha de instalación y en pocas horas realiza esa instalación, esa ejecución del trabajo con la confirmación de la mejora en los ratios de confort acústico adecuados dependiendo del tipo de espacio que sea. Tenemos varios proyectos que han sido francamente complicados, pero sobre todo por lo que queremos nosotros aportar dentro de los proyectos. No hacer siempre lo mismo, irnos superando día a día y hay proyectos que por tamaño efectivamente se complica a nivel medios, a nivel fabricación, coordinación. No sabría decirte cuál ha sido más complicado porque, francamente, hay proyectos pequeños, que llamo yo pequeños pero igual de importantes, que han sido francamente complicados y algunos muy grandes que han sido más sencillos porque tienen una forma de ejecutarse más diferente. Bueno, al final cuando tienes tantos clientes y vas a tantos sitios al cabo del año y tratas con tanta gente, siempre surge alguna. Yo me quedo, la verdad, con dos cosas. Una, la cara de muchísimos clientes, la gran mayoría. La primera vez que vuelven a ese espacio reverberante y viven la sensación de estar en un espacio confortable, alucinan, encantados. Hay gente que piensa que, pero, ¿qué está pasando aquí? Como si fuera una cosa mística, pero no es algo místico. Es un resultado técnico que yo comparo muchas veces a estar en un espacio sin luz a oscuras. Pones luz, pones luminarias y ves, pues es lo mismo, pero esa es la explicación que doy yo para el resultado final, las sensaciones que recibes después del acondicionamiento. Y una anécdota que a mí me la han dicho más de una vez y me hace mucha gracia es, oye, mira, esto funciona impresionante. ¿Cada cuánto tiempo tenéis que venir a sacar el ruido de las placas con absorbentes? Obviamente no funciona así. Se lo explicas, te lo tomas como una anécdota más y, bueno, la gente, la verdad es que está muy satisfecha. Una empresa de este estilo no puede quedarse rezagada tanto en términos estéticos como técnicos, y eso implica una renovación constante y colocarse a la vanguardia en su sector. Estamos realmente muy comprometidos con la innovación. Estamos en continuo desarrollo, de hecho participamos en varios clústeres y nos importa y nos preocupa mucho el futuro. El futuro se hace en el presente. ¿Cómo estamos abordándolo? Con estudios y colaboraciones de nuevos materiales, maquinaria, operativa, medios para realmente poder ejecutar los proyectos con nuevas fórmulas. Y es un continuo desarrollo, o sea, invertimos, de hecho tenemos un compañero específicamente especializado en innovación, un responsable de innovación para una empresa, una pyme como nosotros, creo que es una apuesta firme por la innovación y el desarrollo a futuro. Los nuevos materiales van muy en la línea de nuestra última certificación, la ISO 14006, en ecodiseño. Siempre tenemos esa visión de ecodiseño, ya la teníamos antes de tener la certificación, realmente es una consecuencia de la forma como nosotros desarrollamos y los nuevos materiales van en esa línea. Siempre productos reciclados que nos aporten ese grado de fonoabsorción necesaria para mejorar los espacios y realmente que tengan la capacidad de poderles manipular para desarrollar diferentes formas, colores y hacer sistemas. Bueno, lo fundamental, nunca perdemos la visión de que nosotros somos una empresa que somos fabricantes de soluciones con absorbentes, acústicas, personalizadas. Y lo que el cliente espera de nosotros es resolver un problema técnico como es la reverberación, el eco. Entonces, eso no tiene por qué reñido con que realmente los productos que nosotros desarrollamos sean estéticos, porque también la parte estética te genera una parte positiva dentro de esos espacios que nosotros acondicionamos. Por lo cual, es fundamental que la estética esté ahí, que sea bonito, pero es que hay trabajos que realmente lo único que buscan es la parte técnica, que realmente sea muy efectivo. Conjugarlas realmente es el plus que nosotros estamos aportando a todos los colaboradores con los que trabajamos. Primero, nos tiene que facilitar información. Necesitamos información precisamente para poderles asesorar de forma eficiente. A nivel técnico, obviamente siempre hay que hacerse un estudio de ese proyecto, qué necesidades tiene y cuando hablamos de lo más se pueden fusionar varias soluciones. No tiene por qué ser una sola solución, pero realmente dentro del asesoramiento que nosotros les vamos a dar buscamos que poder cubrir toda esa necesidad. Desde ese inicio, esa seguridad que tiene de generar un resultado beneficioso para el proyecto y adaptarlo realmente como un traje a medida a su necesidad. Una empresa especializada cuya prioridad es clara, la reducción del ruido, impulsada por las nuevas herramientas tecnológicas y con un proceso de fabricación claro y adaptado a sus clientes.